Estamos de regreso y bueno, en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza para su comentario, como todos los viernes, sobre lo que pasa en el escenario político, en este caso el nacional. Fito, ¿cómo estás? Arroaldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atendernos en estas horas por este medio. Larga espera para los cambios, por fin se producen, ¿cómo los viste? Fíjate que es un movimiento muy interesante, ya que hizo cambios pero no los hubo, le dio gusto a quienes le pedían cambios, mas sin embargo el fiel a su naturaleza, el presidente como siempre lo ha sido, pues no realmente no hace. Nomás movió la sopa. Nomás mueve fichas, hace movimientos laterales, apuntalando ciertas posiciones, pero si mete a dos personas a la jugada realmente, ¿no? Abre la baraja de ese club de los posibles, de los presidenciables, con José Antonio Mis al moverlo y sacarlo de canciller, donde pues hizo un trabajo bastante bueno. Bueno, el canciller tiene que ser muy discreto y tiene operación en el extranjero, no tiene mayor relevancia al interior. Y bueno, hizo muy buen trabajo al extranjero y sobre todo lo jala, lo mete a Cedesol en lugar de Rosario Robles, quien la manda a Sedatu. Pero lo interesante… ¿Tú ves a José Antonio Mis como incorporándose la nómina de los precandidatos a la presidencia de 2018? Sí, metiéndose de una manera interesante. Bueno, metiéndolo el presidente en todo caso, ¿no? Bueno, exacto. Pero aquí hay que ver por qué lo mete a José Antonio Mis. José Antonio Mis cumple con muchas cosas, ¿no? Digo, algo tiene que tener, porque ha sido cuatro veces secretario de Estado seguidas. En dos gobiernos diferentes, uno del PAN y uno del PRI. Uno del PAN y dos del PRI, o sea, algo tiene. Dos. Sí, también es verdad que al moverlo y poner un reflector serio sobre él, le quitamos luces y presión a otro que mete a la jugada, quien es Aurelio Nuño, quien es su gente, quien sí es de todas sus confianzas, y lo mete a terminar una labor en la Secretaría de Educación Pública, que desgraciadamente 1008F la deja por motivos de salud. Bueno, 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 los motivos de salud en la política mexicana siempre han explicado demasiadas cosas. Casi la salud no, pero sí otras. Bueno, sí, así es. Pero en este caso sí vemos que cumple mucho con salud. Digo, estuvo tres semanas internado el señor y todo, acaba de reaparecer, y sabíamos que no iba. Y la otra viene a instrumentar lo que es, ahora sí, a ejecutar la pena de muerte sobre el asente. ¿Así lo ves, tontajante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estaban esperando estos movimientos, y vamos a ver ahora sí ya detenciones, y vamos a ver una serie de cosas. Ya vimos que realmente ya no tienen poder. Vimos que Núñez intentó entrevistarse con el subsecretario Miranda, ya no lo recibieron en gobernación. Esta semana ya hay cosas que se filtraron respecto a las órdenes de aprehensión, ya no tienen la fortaleza. Nos dimos cuenta, una vez empezado el ciclo escolar, que era lo que estaban esperando, vienen los cambios de gabinete. Pero Aurelio Nuño no, para crecer a precandidato, digo, la Secretaría de Educación es complicada. Es muy complicada, pero está. Es sacrificada. Está dentro del… ¿Nunca ha surgido en el sistema priista seccional, en el sistema métrico seccional, nunca ha surgido un precandidato de la SEP? Ha surgido… no, lo que surgió fue un presidente de la República. ¿Quién fue? Un candidato, Ernesto Zedillo. Y salió de la SEP por accidente. Está bien, acepto, correcto. Ok, sale al final de cuentas por alguna cosa, él deja de ser secretario de Educación y bueno, se va de coordinador con Colosio y ahí es donde… Fíjate qué símil mencionas, la muerte del candidato que venía de Cedesol. De Cedesol. Y además el presidente que le traiga el poder al PAN. Así es. Bueno, está bien. Entonces, está interesante ahí el movimiento, ¿no? Sale Choyfet, viejo político, sale Murillo Karam, viejo político. Viejo político, sale Enrique Martínez y Martínez, viejo político. Hay un cambio generacional, lo aprecias. Hay un cambio generacional muy notorio, ¿sí? Se les pagó un tributo, dejaron de ser, creo que hay un cambio generacional, entra este Nuño y metemos a… Pero hay quien ve un fortalecimiento terrible de Luis Videgaray, Luis Videgaray mueve todas sus fichas, mueve a Enrique de la Madrid de Bancomex, mueve al propio Mid, mueve a Nuño, que también se le reconoce como gente cercana. Correcto. Bueno, pues a quién metió Osorio. Ok. Solo a Renato Sales. Queda nada más en el Club de los Posibles, bueno, pues queda Manlio Fabio. Que está en otra película, corriendo por la banda, digamos, ¿no? Él le abren su carril, a él le abren un carril aparte, pero al final de cuentas está ahí. Ahora, y en el tema de… está bien, la lógica de la asociación presidencial es una, pero la lógica de que el gobierno mejore, se oxigene, supere la crisis, el marasmo en el que estuvo metido, ¿también ves que se cumple? Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que cada uno de estos posibles, sí, vienen a tener metas por individual y metas no descalendarizadas, si le pudiéramos llamar de esa forma, para que no estén todos en los mismos días, porque tiene cada uno sus luchas personales. Manlio Fabio y el PRI tienen sus elecciones el día 6 de junio, de julio, del año que entra. Luego vienen los otros con la tormenta que está desatada financiera en el aspecto chino y Europa y petroprecios, que ahí viene ese factor de Luis… Y el crecimiento de la economía norteamericana, ¿no?, que yo creo que es el principal factor disruptor. Exacto, y luego traemos muchos otros países que están peor que nuestros, pero bueno, al final están afectando en general un problema serio, ¿no? Y luego traemos todo el aspecto de la política interna que sigue al frente Osorio, Chong, y cómo se van a mover esas piezas para que funcione lo que ha dejado de funcionar. Y los otros enroques que me hacen interesantes están apuntalando esas situaciones que tenemos que mejorar como gobierno. La pregunta es, ¿se puede? ¿Va a haber avances notorios? ¿Esa es lo que le debe de importar al presidente al día de hoy para poder garantizar una sucesión hacia el PRI, llamémosle de esa forma? No basta pensar en la vieja lógica PRI, cuando tenían la sartén por el mango, ahora hay que pensar también en otras cosas, en la eficacia del gobierno, ¿no? Así es, y la otra que viene, en la parte, por ejemplo, morena, está destapado y trae exposición de medios. En la parte del PAN, bueno, creíamos que estaba destapado ya este madero y con exposición de medios, pero al final traen exposición de medios. Igual sucede ya con algunos otros, como es el Distrito Federal, Mancera, y el PRI va a necesitar a fuerza, en contra de las costumbres, usos y costumbres, va a tener que empezar a exponer en medios a los posibles candidatos. No nada más ser eficientes, sino también… A ver, expuestos están. Osorio está expuesto hace mucho, Paramal y De Garay también. Ya, ahí están. Entonces tenemos que exponer a los… Salen a medios, pero las políticas no están dando resultados, la de economía, la de seguridad, etc., pues a que van, a que les peguen, ¿no? Bueno, hay que ver también cómo es que se van a apuntalar, ¿no? Y cómo van a poder, una cosa, salir a medios a decir, bueno, aquí estoy, estoy haciendo esto, más sin embargo no me puedo defender, no me puedo promocionar en los logros, porque los usos y costumbres dentro del PRI así lo deben de ser. Pero existe la disciplina de que hasta que no diga el presidente, se sueltan. A ver, Fito, te saco un poco del tema para decirte cómo estás viendo al PRI de Guanajuato, cómo estás viendo a Santiago García, su crisis, el tema de la falta de credibilidad del partido, agravado ahora por denuncias de diverso tipo, y el hecho de que ni siquiera haya podido ni hablar ni opinar en el tema del coordinador de la bancada federal, y que creo que tampoco lo va a poder hacer en el de la local. Bueno, lo hemos venido mencionando ya desde varias intervenciones anteriores, donde veíamos que se venía descomponiendo demasiado, y que la permanencia de Santiago al frente del partido estaba muy comprometida. ¿Vive tiempos extras Santiago García? Ya está en tiempos extras, Santiago García ya está con un respirador artificial. Bueno, con eso me quedo, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, muchísimas gracias, Fito. Seguiremos atentos a lo que pasa en el escenario nacional y en el local, y aquí lo platicamos el próximo viernes. Claro que sí, con mucho gusto. Será un placer que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente para ti, buenas tardes. Bueno. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!